Continuamos con Bienestar, el último bloque y bueno, vamos a terminar de desarrollar el tema que venimos tratando a lo largo de todo el programa, el cambio de estación y bueno, ahora vamos a hablar del segmento de buenas noticias, que tenemos unos consejos, muy pero muy interesantes hoy, 7 sencillos consejos para superar la melancolía otoñal. Estuvimos hablando, así que bueno, quiero que vayan ayudando, que opinan también, para no quedar con un monólogo. Entonces, bueno, el primer consejo dice la riqueza cromática, ¿qué hablamos? La belleza que ofrecen los árboles, muchas veces las plantas de las ciudades son a veces una excelente excusa para acabar con la pereza y aventurarse a dar un paseo. A veces es lindo, hay gente que le gusta, las hojas, exactamente, la variación de colores. Claro, hay una variación de colores a veces bastante particular. Bueno, después las escapadas, el título es las escapadas. ¿Cómo ayuda esto? ¿En qué tiene que ver? El otoño a veces es famoso por sus puentes, dice acá. Hay muchos feriados, descanso. Exactamente, por feriados, que invitan a realizar diferentes paréntesis de nuestras actividades y poder salir un poco más. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto? Una mínima exposición a veces a los rayos, mejora la resistencia a la tristeza y la depresión, gracias a la serotonina, doctor. Venimos hablando en otros programas. Todo, salir al aire libre. Exactamente. Las termas, por ejemplo, es un lugar fantástico, ¿no? Claro. Sí, porque uno está al aire libre, o sea, está a la vez en un ambiente de calidez en el agua, ¿no? Claro, correcto, buenísimo. Después la gastronomía, la comida, qué importante que es muchas veces, ¿no? En la época más melancólica del año, trae un sinfín de alimentos muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, castañas, que son frutos secos menos calóricos, que son muy buenos con fibra, potasio y hierro. Los cítricos, para prevenir muchas veces, para ayudar a las que son las enfermedades respiratorias, a veces. Las legumbres, las setas, como que es la vitamina D en estos casos, ¿no? Bueno, nos va a ayudar esto a poder mantenernos fuerte y crear una resistencia a lo que existe frío, ¿no? Yo digo, cuando estamos en época fría, ¿no? El tema es la comida. Ah, son muy suculentas. Y yo diría, dar el consejo, bueno, a la noche, muchachos, acomodemos, ¿no? Aunque algunas veces venimos, cierto, de todo el día afuera, hace frío y uno dice, dame algo. Me acuerdo, nosotros tenemos un hijito que ya está en la adolescencia, ¿no? Y una vez veníamos de calor y empezó a hacer frío y, bueno, mi señora hacía comida liviana y entonces de repente dijo, mami, hacén un plato de fideos, un plato de harina. Como diciendo, bueno, como el clima exige cierta alimentación. Comidas más calóricas a veces, ¿no? Para más temperatura. Bien, el descanso, aprovechar a veces el relax, lo que tienen que ver estos días. A veces hay que aprovechar los días feos para descansar, si podemos, obviamente, tomarnos algo caliente y aprovechar para leer, relajarnos o relacionarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Después muchas veces los nuevos propósitos. El quinto tips, la quinta propuesta que nos da, que es el otoño, es un momento inmejorable para comenzar nuevas actividades, ¿eh? Que pensamos que el calor muchas veces, por ejemplo, aprender idiomas, retomar a una ficción como leer, lo que tiene que disfrutar de la música. También ciertos hábitos más pasivos. Claro, actividades más afuera relacionadas con adentro. Y para terminar, para hacerlo rápido, lo que tiene que ver con la actividad social en casa. Actividad social, juntarnos tal vez antes de salir a todo lo que tiene que ver en casa, con la gente, sociabilizarnos. Y el último es el tiempo para ti mismo, ¿eh? Planificar una jornada cuidadosa, lo que tiene que ver con actividades que te puede aportar el otoño, lo que venimos diciendo, planificarlo bien, todo esto, para crear un ambiente bien iluminado, lo que tiene que ver un otoño más templado, ¿no? Ambientarlo más a esto que tiene que ver. Bueno, para evitar entonces lo que mencionábamos, la melancolía esa otoñal, por este que nos da y que también se extiende hasta el invierno a veces. Ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, algo más que quieran agregar, tenemos unos segunditos. No sé si quieren mencionar algo. Yo una vez recuerdo un consejo que le dio un doctor a una persona que justamente estábamos en invierno, estaba bastante gris la cosa, le dijo, mira, prende todas las luces de tu casa, comprate, dice, un toallón de esos que tienen un paisaje, una playa, ponelo ahí, dice, pensá que está... Yo digo, es la actitud, la actitud que uno debe tener en cada estación. Y que Dios nos ayuda a eso, que tengamos actitudes que sean para vida, que sean para disfrutar. Y entre lo bueno y mucho que ha diseñado Dios para nuestro bienestar, fíjense ustedes, por ejemplo, hemos hablado de las virtudes de ciertas estaciones, por ejemplo, en primavera el colorido de las flores, pero fundamentalmente el celeste y el verde, que son colores que invitan al reposo o que, mejor dicho, hacen descansar, no solo la vista, sino el temperamento también, que son más abundantes en esas estaciones. De modo que muchos comparan el color del otoño o del invierno con cierta opacidad de lo que uno aprecia, pero también tiene otra virtud. Aquí en el lugar donde vivimos hay una especie maravillosa que se llama liquid ámbar, que va cambiando su tonalidad desde el verde, pasando por el amarillo, y termina en rojo, dando realmente una sensación de mucho gusto para quien lo contemple. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos terminamos el programa de El Dío, nos quedamos sin tiempo. Así que, bueno, gracias por haber estado con nosotros en otro programa más. Gracias a ustedes también, espero que estos consejos les sirvan para, bueno, enfrentar los cambios de temperatura, los cambios de estación. A unos nos gustan más buenas temperaturas y a otros nos gusta otra temperatura. Pero, bueno, siempre podemos seguir adelante y realizar otras actividades interesantes. Gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en un próximo programa de Bienestar. ¡Gracias!